A mí de jovencita me daba mucho miedo las películas de terror y no era capaz de verlas. Pero había una que no sólo conseguí terminar de ver, sino que me encantó. Esa película era Pesadilla en el Mestril. Me preguntaba si podía estar basada en un hecho real y si es verdad eso que dicen de que si se muere en un sueño, se muere de verdad. Me acordé que Ghost Blau hace vídeos de misterio y pensé que quizá él podría tratar el tema en uno de sus vídeos. Si a ti también se te ocurre un buen tema para que traten sus vídeos, quizá también podrías proponérselo. Ghost Blau presenta El origen de Pesadilla en el Mestril. A principios de 1980, los medios de comunicación en Chicago y Los Ángeles se hicieron eco sobre una extraña epidemia que se había apoderado de la población en el sudeste asiático. Jóvenes perfectamente sanos y saludables informaron de pesadillas horribles, negándose a dormir durante días. Convencidos de que sus sueños estaban siendo atacados por un demonio. Los jóvenes, asustados, se volvían adictos al café y otros estimulantes en un esfuerzo desesperado para mantenerse despiertos. Con el tiempo, sus cuerpos exhaustos se rendían al sueño y los familiares, aliviados, llevaban a los jóvenes a la cama. Horas más tarde se oían gritos de pánico provenientes del dormitorio de las víctimas. Los jóvenes se encontraban en sus camas atrapados en las poderosas pesadillas, gimiendo, jadeando, asfixiándose, incluso en algunos casos sacaban espuma por la boca. Y antes de que pudieran ser despertados, de repente, morían violentamente. Las autopsias realizadas por médicos forenses no dictaminaban nada. Las causas de la muerte eran desconocidas. El miedo en los barrios del sudoeste asiático fue en aumento, causando un pánico popular. Aunque son muchas las teorías expuestas sobre este fenómeno, no hay pruebas concluyentes de lo que realmente ocurre en los sueños. Pesadillas mortales responsables de más de 230 muertes documentadas de hombres jóvenes sanos. Según las personas que sufren de parálisis del sueño severo, han informado del mismo suceso. Al despertar de un sueño profundo, se encuentran incapaces de moverse. Sus brazos y piernas están congelados e inútiles, con una falta de respiración. Cuando abren los ojos, observan la misma imagen de una criatura pequeña, pálida y sentada sobre su pecho. En algunos de los casos, mientras observaban la criatura, sacaba un puñal y comenzaba a realizar un corte empezando por el pecho, como si realizara una autopsia en el cuerpo aún con vida. Otras personas dijeron que podían sentir el cuchillo, podían sentir el dolor del corte, además de sentir el peso del demonio sentado sobre su pecho. Y sólo cuando ellos gritaban con todas sus fuerzas, al final podían moverse para que desapareciera la terrible imagen. Algunos expertos en lo paranormal sostienen la teoría de que el fenómeno de la muerte nocturna repentina inesperada podría deberse a las abducciones extraterrestres, debido en parte a la parálisis del sueño. Cada país y cultura en el mundo reconoce esta aflicción. En el mundo occidental se conoce como el síndrome de muerte súbita inesperada, o síndrome de muerte nocturna repentina inesperada. Y en otras partes del mundo se le han dado muchos otros nombres. Pero todos tienen el mismo significado, muerte en las pesadillas. En las últimas tres décadas la ciencia ha teorizado sobre este extraño fenómeno, como el hecho de una combinación de exceso de alcohol y comer en exceso, el estrés, el medio ambiente y las deficiencias nutricionales han sido considerados otros factores del síndrome de muerte nocturna repentina. Algunos médicos atribuyen todos estos fenómenos a aberraciones genéticas que causan que el sistema eléctrico del corazón se estropee. Aunque la realidad es que en muchos casos los médicos han sido testigos de pruebas inexplicables. Curiosamente la parálisis del sueño raramente afecta a las mujeres. Aunque nada es casualidad. Los informes de los ataques nocturnos de los íncubos eran comunes en la Europa medieval y eran siempre de carácter sexual. Mientras que el súcubo, la hembra del íncubo, fueron más frecuentemente descritas por sus víctimas masculinas como una presencia sofocante presionando sobre el pecho. El maestro del terror y suspense, Wes Craven, se inspiró en las noticias reales sobre las muertes relacionadas con las pesadillas para crear su obra maestra. Pesadilla en Elm Street El 9 de mayo de 1981 Los Angeles Times informó sobre la misteriosa muerte de 18 refugiados lausianos saludables apenas tres años antes del estreno de la película. Tal como se relató en el periódico, las causas de sus muertes eran desconocidas. Lo único que puntualizaron fue que estaban durmiendo y que sus caras eran de terror, como si algo les hubiera atacado. Según Wes Craven, se inspiró en estos artículos del periódico para hacer la película Pesadilla en Elm Street. En dichos artículos se narra como un joven inmigrante del sudeste asiático de 22 años sufría de horribles pesadillas, hasta el punto de negarse a dormir por miedo a morir repentinamente. Se mantuvo despierto artificialmente mientras sus padres trataron de darle pastillas para dormir a escondidas. Después de cuatro o cinco días, este joven fue encontrado muerto. Otra de las víctimas era el hijo de un ingeniero que rehusaba dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada, ya que había estado varios días sin dormir. Hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto. Y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. Kraven sostuvo en una entrevista que el origen de Kruger estaba también basado en algo que ocurrió cuando era niño. Una noche, mientras estaba en su habitación, vio a través de la ventana a un hombre ebrio que caminaba por la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos y Kraven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvía a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Kraven se lo contó a su hermano mayor. Y cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy. La idea del guante del personaje está basada en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores. Y las cuchillas de Kruger representan las garras, dientes y cuernos de esos animales. El color del jersey de Freddy surgió tras leer la revista Científica American en 1982, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. La realidad es que nadie sabe con certeza el porqué de este fenómeno. Informes recientes apuntan a que, curiosamente, los corazones de las víctimas tenían el aspecto de haber sido aplastados, aunque ninguna de las explicaciones médicas ha obtenido resultados positivos, hasta el momento. Hoy en día, nadie sabe a ciencia cierta si los defectos físicos fueron los causantes de las muertes o, por lo contrario, la muerte en las pesadillas fueron los causantes de los defectos físicos. A pesar de todos los avances en el campo de la medicina, el mundo de los sueños, los terrores nocturnos siguen desafiando la explicación científica, aunque muy posiblemente las criaturas que están en nuestros sueños son muy reales. Gracias por ver el video.